Empezamos por el principio. ¿Qué es la Creator Economy? La Creator Economy es una tendencia, un modo de vida que estamos viviendo en el que las plataformas tecnológicas, la evolución tecnológica, termina habilitando para cualquier ser humano la posibilidad de vivir de su obra, en este caso del contenido que crea. Así podemos resumir la Creator Economy. ¡Gracias!